Ya está grabando, ¿no? Sí, doctor, sí está grabando. Ya, gracias. Entonces, vamos a hablar un poco de los exámenes de laboratorio que solicitamos en nefrología. Les comentaba, pues, que cuando uno aborda un paciente siempre va a importar mucho la historia clínica, los signos, los síntomas, ¿no? El examen físico, todos los datos que nosotros obtengamos de la historia clínica lo vamos a agrupar en síndromes y vamos a plantear posibilidades diagnósticas o diagnóstico diferencial. Ya, en ese sentido, nuestros exámenes, los exámenes que nosotros solicitemos, tienen que ir, pues, se tienen que relacionar, se tienen que relacionar a nuestras presunciones diagnósticas, ¿ya? Entonces, es importante conocer estos exámenes de laboratorio, ¿ya? Entonces, ya estábamos hablando de las funciones del riñón. El riñón tiene la función de producir orina, con esto elimina las sustancias de desecho, produce eritropoyetina, participa en el metabolismo del calcio, fósforo y vitamina D, y también mediante la renina, ¿no? Interviene en el control de la presión arterial, en el control del metabolismo del agua, ¿no? Con este control del metabolismo del agua también puede mantener una presión arterial en valor normal. Y, bueno, mediante el manejo del bicarbonato y de los hidrogeniones, también participa en el estado ácido base del paciente, ¿no? En el equilibrio del medio interno, en la homeostasis del medio interno. Entonces, hay que recordar que a nivel renal va a llegar el 20% del gasto cardíaco, ¿ya? Y este 20% del gasto cardíaco, pues, va a llegar a la arteriola aferente, va a ir al glomerulo y va a ser procesado a nivel del glomerulo, ¿no? Va a haber un ultrafiltrado, va a haber una refección, va a haber una secreción y todo eso, pues, finalmente va a dar una cantidad de orina más o menos de un litro y medio por día, ¿no? Entonces, ahí tenemos el gasto cardíaco, lo que manda el corazón, el 20%, va a llegar justo a nivel de la arteriola aferente al glomerulo. Y ahí se va, se va a dar todas las funciones que hemos visto, ¿no? Ya, entonces, acá está, acá tenemos nuestro glomerulo, nuestra arteriola aferente, ¿no? Nuestra arteriola aferente llega, ¿no? Llega el gasto cardíaco y lo que se va a dar acá es una filtración glomerular, ¿no? Filtración glomerular. Ya habíamos visto cuáles son las funciones del riñón, ¿no? Lo que hay que recordar para, en esta parte, es este filtrado glomerular, ¿no? Habíamos dicho que acá era una membrana que está formada por diferentes capas, que lo que hacen, pues, es filtrar el plasma y finalmente va a llegar un ultrafiltrado acá abajo, ¿no? Que no va a tener proteínas. Entonces, esta situación de acá, esta filtración glomerular acá, la vamos a conocer como la tasa de filtrado glomerular. Taza de filtrado glomerular. Ya, y esa tasa va a ser de 125 centímetros cúbicos por minuto, por minuto, ¿ya? La cantidad que se va a filtrar. Y, bueno, ahí tenemos también que la excreción, la cantidad de orina que llega acá al túbulo colector es producto de la filtración menos la reabsorción más la secreción más la secreción. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que tener, pues, métodos para poder evaluar estas funciones del riñón. Estas funciones del riñón tenemos que ver, ¿no? Cómo está funcionando el riñón cinta. Entonces, ya hemos visto las funciones del riñón. Y acá un cuadrito, ¿no? Para que ustedes puedan entender qué exámenes evalúan cada función del riñóncito. ¿Ya? Por ejemplo, habíamos dicho que el riñón participa o el riñón es el que realiza la filtración glomerular, ¿no? Entonces, para poder evaluar la filtración glomerular, nosotros usaremos la uria, la creatinina y un valor que se llama depuración de creatinina. Depuración de creatinina. ¿Ya? Pues no se olviden, la función del filtrado glomerular se realiza mediante la uria, la creatinina y la depuración de creatinina. La función tubular la evaluamos mediante la densidad urinaria, la osmolaridad, el pH en orina, la expresión de amonio y la expresión de bicarbonato. ¿Ya? Bicarbonato es abajo, expresión de bicarbonato. Y la función hormonal, pues la vamos a evaluar mediante un dosaje de hematocrito, ¿no? Mediante un dosaje de vitamina D, de calcio, ¿no? De fósforo y parato por mona, ¿no? Habíamos visto que el riñón, pues participa en el metabolismo del calcio también. Y también en la formación de los glóbulos rojos. ¿Ya? Entonces, es la forma como evaluamos las diferentes funciones de los riñóncitos. ¿Ya? La tasa de filtración glomerular. ¿Qué es la tasa de filtración glomerular? Es el volumen de ultrafiltrado plasmático por unidad de tiempo. ¿Qué pasa por los capilares glomerulares? ¿Hacia dónde? Hacia el espacio de goma y tubulos renales. Su valor aproximadamente es de 120, 125 centímetros cúbicos o mililitros por minuto. Fácil. Solo chequeen el dibujito. Y esa es la tasa de filtración glomerular. De 120 a 125. ¿Sí? ¿Sí? Acá podemos hablar también de la depuración, ¿no? Depuración. ¿De quién habíamos dicho? De creatinina. O sea, usamos la creatinina para saber cómo está funcionando esta filtración glomerular. La sustancia ideal para evaluar este filtrado glomerular, chicos, es la inulina. La sustancia ideal para poder evaluar la función de este glomerulo, la función de filtrado glomerular, ¿no? Es la inulina. Pero muchas veces, ¿no? O es muy caro o demanda mucho tiempo. Entonces, no vamos a estar pidiendo depuración de inulina, ¿no? Entonces, pedimos urea y creatinina. Urea y creatinina. ¿Ya? Entonces, va a haber diferentes sustancias que nos van a permitir evaluar el filtro glomerular. Puede ser la inulina, pero también puede ser la creatinina y la urea. ¿Ya? Y otras sustancias, de repente, menos usadas, pero también se las podrían incluir si, digamos, quieren evaluar, ¿no? Como el polifructosano, piracetam, vitamina B12, gadolinio, DTPA, marcadores radioisor, tópicos, cistatina, ¿ya? Sustancias que se usan para evaluar el filtrado glomerular. Entonces, ahora vamos a hablar de uno de ellos, la urea. ¿Qué es la urea? La urea va a venir del metabolismo de las proteínas. Se va a excretar principalmente por el riñón. Ya, el peso molecular es pequeño y no tiene carga. El túbulo proximal reabsorbe el 40-50%. Ya, el túbulo colector medular, ¿no? Reabsorbe, pero dependiendo el volumen urinario. Por lo tanto, la cantidad de urea que se elimina es variable, ¿ya? Entonces, así como se filtra, ¿no? A nivel de glomerular, la membrana glomerular, también se va a reabsorber casi la mitad. Entonces, cuando nosotros tengamos una urea aumentada, hay que sospechar en algunas sustancias. Por ejemplo, que el paciente esté consumiendo más cantidad de proteína, ¿no? Suplementos o simplemente alimentos también ricos en proteínas, carnes, ¿ya? O aumento del catabolismo. O sea, alguna situación donde haya destrucción celular, ¿no? Como una infección, un traumatismo, una hemorragia digestiva, o disminución de la formación de tejido, ¿no? O sea, disminución del anabolismo, ¿no? Esteroides, tetraciclinas. Y también vamos a tener otra parte que se llama, o vamos a tener algunas causas que disminuyen la urea, ¿no? Por ejemplo, el mixedema, enfermedades hepáticas, ¿no? La malnutrición del paciente. ¿Ya? Entonces, siempre hay que valorar esto, ¿no? De todas formas, la urea nos da un valor de, o nos dice cómo está funcionando ese riñón. Sin embargo, también hay que recordar que hay situaciones donde se puede elevar, ¿no? O donde puede disminuir. Después habíamos hablado que también evaluamos el filtro glomerular mediante la creatinina. ¿Qué es la creatinina? Es un compuesto guanidino, ¿no? Que deriva de esos aminoácidos, ¿no? Arginina, glicina, metionina, de la dieta, ¿no? Por metabolismo hepático, ¿no? Pero principalmente de una conversión no enzimática de la fosfocreatinina, un fosfato de alta energía. La creatinina a nivel muscular y luego la creatinina, una tasa de producción diaria de 20 miligramos por kilo por día en hombres. Y 15 miligramos por kilo por día en mujeres, ¿ya? Entonces, la creatinina, pues, también va a derivar de las proteínas de los aminoácidos. Entonces, podemos ver, acá, por ejemplo, he puesto un valor, ¿no? Dice, los valores de la creatinina plasmática van de 0.7 a 1.4. Sin embargo, hay que tener en cuenta que va a variar de acuerdo a hombres y mujeres, ¿ya? En hombres va a ser un poquito mayor que en mujeres. Puede ser por la masa muscular que tenemos algunos hombres. Incluyo, me incluyo. Ya, entonces, de 0.7 a 1.4. Entonces, esta creatinina, como les había dicho, el valor va a depender de la masa muscular, del tipo de dieta, ¿no? Gente que come más carne, ¿no? Pacientes desnutridos, con mal aporte nutricional. Ya, los mecanismos adicionales de creatinina, la eliminación extraccional de creatinina. Todo eso va a influir en el valor normal de la creatinina. Entonces, puede ser, pues, que la persona mayor que no tiene mucho músculo tenga menos cantidad o menos valor de creatinina que la persona joven que va al gimnasio, que toma sus suplementos proteicos, que come carne, ¿no? Entonces, va a variar con la edad, el sexo, no la frecuencia, ¿no? Sino si es varón o si es mujer, ¿no? Ya, entonces, en ese sentido, la creatinina plasmática va a estar aumentada, pues, cuando hay aumento de masa muscular. Y también, fármacos que alteren su secreción, o sea, que aumenten la secreción, ¿no? Como el trimetropin, sulfametoxazol, llamado también clotrimoxazol, o como la simetidina. Algunas situaciones también que van a disminuir la creatinina plasmática, ¿no? Como el mixedema y enfermedades hepáticas y la desnutrición también, ¿no? Parecido al otro, ¿no? A la urea también, ¿no? Entonces, la creatinina, pues, ¿de dónde viene? De los aminoácidos. ¿Dónde están esos aminoácidos? En el músculo esqueleto, ¿ya? La creatinina tiene una generación y eliminación diaria muy constante, ¿no? Se filtra el 100%, el 100% baja y se secreta hasta el 20%, ¿ya? Entonces, si bien es cierto el ideal, ¿no? Todos tenemos algo de ideal, ¿no? Las chicas tienen un chico ideal, ¿no? Lo ideal sería la inulina, ¿no? Lo ideal sería estar con esta persona X, ¿no? Con Juanito. Pero, ¿qué me queda? Pues, estoy con Carlos, ¿no? Una cosa así, ¿no? Lo ideal sería tener la inulina, ¿no? Pero, bueno, no hay inulina, cuesta mucho, mucho tiempo. Entonces, me quedo, pues, con la creatinina, ¿no? ¿Qué queda? Para estimar la tasa de filtración glomerular. No, pero es un buen marcador, ¿eh? Es un buen marcador. Ya acá podemos ver la creatinina en relación al filtrado glomerular. Entonces, podemos ver que, sí, es un buen marcador. Nos da un buen valor de la tasa de filtración glomerular. Depuración de creatinina. Entonces, la depuración de creatinina es uno de los mejores métodos para estimar la tasa de filtración glomerular. ¿Ya? Para eso vamos a usar una fórmula. Creatinina en orina por el volumen sobre creatinina en sangre por 1440 por la superficie corporal. Entonces, podemos hallar la depuración de creatinina, ¿no? Para eso tenemos solo que tener la creatinina en orina y la creatinina en sangre. ¿Ya? El volumen lo podemos obtener fácilmente, pero lo otro sí hay que pedirlo, ¿no? Al laboratorio. ¿Cuánto de creatinina hay en orina y cuánto hay en sangre? Esta fórmula, grábenla, por favor, grábenla, ¿no? Grábenla porque mediante esta fórmula podemos nosotros saber la tasa de filtrado glomerular. La tasa de filtrado glomerular. ¿Ya? Entonces, solo conociendo la edad del paciente, ¿no? El peso del paciente y la creatinina. A ver, digamos, yo les doy un ejemplo. ¿Qué hora es? ¿Todavía están ahí? A ver, a ver, Harold González Rivas Papa. A ver, Harold, dime, si el paciente tiene 70 años y pesa 70 kilos y su creatinina está en 3, ¿no? El señor Gonzalo, paciente de 70 años que pesa 70 kilos y tiene una creatinina en 3, ¿cuál sería su tasa de filtrado glomerular, su índice de filtrado glomerular? A ver, alguien eso, por favor. El paciente tiene 70 años y pesa 70 kilos. Es un paciente de 70 años, pesa 70 kilos y su creatinina está en 3. ¿Ya? A ver, que me diga ese valor Harold González. Gonzalo. Harold, ¿estás? Sí, doctor, presente. Estoy sacándolo. Cálcula. ¿Ya? A ver, y Alexandra Vera hace este otro cálculo. ¿Ya? El paciente tiene 30 años. 70 años. No, no, este es otro paciente, maestro, este es otro paciente. El que me diga era 70 años y 70 kilos, dijo. Sí, 70 años, 70 kilos y 3 de creatinina, varón. A ver, Alexandra, haz este otro cálculo. El paciente tiene 30 años, pesa 70 kilos y tiene 3 de creatinina. Es mujer. Alexandra, ¿estás? Alexandra Vera Lusa. Sí, doctor, ya lo estoy haciendo. Excelente. Gracias. A ver. Alguien que les ayude y que tenga ya el valor. Doctor, ya me salió, me salió 30.3. 30.3. Y al otro alumno, Jaro Gonzalo. O alguien que le ayude a Jaro. Ya el paciente tiene 70 kilos y tiene 70 años. La creatinina está en 3. ¿Cuánto sale esto, chicos? Chicos. Doctor, tiene 70 años, pesa 70 kilos y ¿cuánto hay creatinina? 3.3. 3 también. Ya, doctor. No hay nadie en la clase, solo estamos Alexander, yo y Jaro. Jaro, el que es 3.3. ¿Cuánto? 22.6, doctor. Ya, 22. 22. Y Alexandra ha sacado 30. Ya, entonces, en el paciente de Jaro, ¿no? Nuestro paciente tendría una tasa de filtrado glomerular de 22. ¿En qué estadio estaría? Ven mi pantalla, ¿no? Sí, doctor. Ya, estos son los estadios de la enfermedad renal crónica de acuerdo a su tasa de filtración glomerular. El paciente de Jaro con tasa de filtrado glomerular de 22, ¿en qué estadio estaría? Este es el estadio 1, estadio 2, estadio 3A, estadio 3B, estadio 4, estadio 5. Estadio 4. Estadio 4. Estadio 4, doctor, la severa sería. No, estaría en este estadio 4. ¿Ya? ¿Y en qué estadio estaría el paciente de Alexandra que ha sacado 32, creo? 3B, doctor. 3B. 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 Ya, entonces, ¿se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? ¿Perdón? El primer paciente, disculpe, doctor, el primer paciente sale 19.2. A mi culpa tiene que haber olvidado multiplicarle por 0.85. Ah, ya tienen que multiplicar, pues chicos, es que ellos no han llevado matemática todavía, está muy bien, gracias. Ya, entonces hay que... Mujer, el primer paciente, el primer paciente es varón, ¿eh? Claro, no tendría que multiplicar por 0.85. El segundo es... ¿Cuánto sale? 22. Sí, sí, doctor, en ese caso saldría 22. Claro, es varón, pues varón, ¿no? Es varón, ¿no? Por más que de repente parezca mujer, es varón. Ya, entonces, ese paciente está ahí en estadio 4. ¿Ya? Se dan cuenta que ambos pacientes pesan 70 kilos, ambos pacientes tienen la misma creatinina, solo que uno es más viejito que otro y una es mujer y el otro es varón. Se dan cuenta que a pesar de que pesan igual y a pesar de que de repente la creatinina es la misma, va a variar la tasa de filtración glomerular. Entonces, ustedes, para poder variar la tasa de filtración glomerular, pueden usar fórmulas en su celular, ¿ya? Pero si no tienen celular o si no hay internet, si el hospital es muy grande y no capta señal, ustedes pueden hallar la tasa de filtración glomerular, ¿ya? Directamente, solo sabiendo la creatinina. Solo sabiendo la creatinina. ¿Ya? Y con ese valor, nosotros podemos determinar en qué estadio está este paciente. ¿Ya? Entonces, podemos poner y podemos ver, pues, que va a variar de acuerdo a la edad, va a variar de acuerdo al sexo, ya si es varón o si es mujer, ¿no? Para eso sirve. Y para eso, pues, nos sirve la creatinina. Con la creatinina podemos hallar la tasa de filtración glomerular. ¿Ya, chicos? Sigamos. ¿Alguna pregunta ahí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Y recordar, solo recordar que el estadio 5 es ya la falla renal terminal del paciente en hemodiálisis, ¿no? Tasa de filtración menor de 15. ¿Ya? Esa es la tasa. Y la fórmula, pues, se llama COCROF-GAULT, ¿no? Esa es la fórmula. ¿Ya? Es un método fácil y frecuentemente utilizado para determinar la función renal. Estamos hablando de esa fórmula de COCROF-GAUL, ¿no? Solo requiere una calculadora simple, sin funciones especiales. Ya, entonces hay algunas cosas que hay que tener en cuenta, pero básicamente se calcula nada más, ¿no? Es una suma, una división fácil, ¿no? Dice que en pacientes oliguanúricos y con elevación progresiva diaria la credina se debe asumir mientras se aclara su diagnóstico que la tasa de filtración lomerular es inferior a 10 mililitros por minuto, ¿no? Entonces, hay que siempre hacer un cálculo diario y lo otro también es que puede estar, puede un paciente crónico, digamos, un diabético con falla renal con una nefropatía diabética, puede, puede descompensarse con una falla renal aguda, ¿no? Y en ese sentido hay que hacer cálculos pues más estrictos, ¿ya? Hay otras fórmulas que ustedes se pueden bajar en su celular, ¿no? El MDRD que lo que hace básicamente es, calcula también igual, solo que el otro es más manual, ¿no? Hay varias, MR7, abreviado, modificada, ¿ya? Pero si quieren pueden, pueden comparar y van a ver que es el valor es muy parecido. Ya, aquí están, estas son las fórmulas. Ah, mira, al sercocro, o le había estado acá para que tú lo hagas, ¿no? Si no quieres sumar, ¿no? Hay otro, el MDR, el MDR, CKDEPI, ¿ya? incluso acá te toma en cuenta la raza, ¿no? Raza negra, pero yo siempre me considero blanco, no te pone negra, varía también, ¿no? Ya, entonces, también tú puedes hacer una depuración de creatinina en orina 24, esa es la fórmula que estábamos viendo, pues, ¿no? Si tú haces una depuración de creatinina, medida en orina es recolectada en 24 horas, ¿no? Puede ser de repente también un valor más exacto de repente, ¿no? Va a haber otro valor que se llama el nitrógeno greico sanguíneo, que la urea va a ser sintetizada en el hígado, representa el producto final del metabolismo hepático de los aminoácidos no utilizados para la síntesis proteica de las proteínas ingeridas en la dieta, ¿ya? Y la expresión se va a dar por el riñón, es por eso que también nos va a indicar, pues, función renal, ¿ya? El nitrógeno greico sanguíneo se reabsorbe en un 40-50% en el túbulo proximal, independientemente del estado de hidratación del paciente. El túbulo colector, su reabsorción sí depende del estado de hidratación, ¿no? Y también de la hormona antihirética, que aumenta la permeabilidad al agua, arrastrando el C, urea, de tal manera que solo un 30-40% de la urea filtrada es excretada a la inversa, ¿no? En ausencia de ADH se elimina un 55-65% de la urea filtrada. Entonces, también nos va a dar, pues, ¿no? Nos muestra la función del túbulo proximal, nos muestra también el filtrado glomerular, el filtrado glomerular, ¿no? ¿En quiénes, en qué situaciones se incrementan los niveles plasmáticos de urea? ¿No? Cuando hay aumento de proteínas en la dieta, cuando alguien, pues, tiene una infusión de aminoácidos, las personas que van a los gimnasios, toman sus suplementos de aminoácidos, pacientes que tienen sangrado gastrointestinal, donde hay ruptura tisular, supresión del anabolismo por esteroides, tetraciclinas, con desviación del metabolismo de proteínas y aminoácidos ingeridos hacia la vía catabólica, ya, o sea, destrucción de proteínas. En estados de deshidratación, falla cardíaca, donde aumenta la secreción de hormona antidiurética. ¿Ya? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Tenemos dos minutos. ¿En qué situaciones disminuyen los niveles de urea? En enfermedades hepáticas severas, en abuso de alcohol, en hipotiroidismo y en ingesta baja de proteínas en la dieta. ¿Ya? Va a haber otro valor que nos va a importar y que nos va a dar también función renal, que es la relación entre nitrógeno ureico en la sangre y creatinina. ¿Ya? Entonces, una disminución de la tasa de filtración glomerular, cualquiera sea la causa, va a elevar el BUN y la creatinina. ¿Ya? Manteniendo la relación BUN-creatinina en valores normales de 10 a 1. Va a haber estados pre-renales, ¿no? Como la disminución del volumen intravascular real o efectivo, donde va a haber un aumento en la reabsorción proximal y distal de sodio y agua con reabsorción pasiva asociada a diurias sin modificarse, la de creatinina, ¿no? Donde va a elevarse el BUN y va a haber una caída de la tasa del filtrado glomerular, siendo el resultado final una relación BUN-creatinina mayor de 21. ¿Ya? Entonces, si esa relación BUN-creatinina aumenta, no más de 20 sobre 1, también nos va a reflejar pues una caída del filtrado glomerular. Este último valor, el que hemos visto, ¿no? Puede presentarse en casos de aumento en la producción de uria, como sangrado digestivo, daño tisular, altas dosis de tetraciclinas y esteroides. También esta relación BUN-creatinina va a ser mayor de 20 sobre 1 cuando hay pérdida de masa muscular, como en pacientes ancianos, crónicamente enfermos, situaciones en las que se disminuye la producción de creatinina. ¿Ya? Una relación normal, ¿no? También se puede dar en algunos estados patológicos, como la falla renal aguda, ¿no? Por necrosis tubular aguda. También en estados pre-renales, si la ingesta de proteínas es baja o si hay daño hepático importante. ¿Ya? También hay que ver que por otro lado pues situaciones en las cuales la producción de creatinina a partir de creatinina o la tasa de liberación de creatinina de los músculos exageradamente alta como en la radomiólisis, ¿no? ¿Qué es la radomiólisis? Es la ruptura de tejido músculo esquelético, ¿no? Pacientes que han sufrido digamos un accidente de tránsito y tienen compromiso de los miembros inferiores, ruptura de tejido a nivel de miembros inferiores, va a haber pues ruptura de células, ¿no? Ruptura de células y eso también va a llevar pues a una redacción de 5 a 1 o menor, ¿ya? Entonces, hemos evaluado la filtración glomerular, la filtración glomerular. Ahora, nos toca evaluar la función tubular, ¿ya? Acá nos vamos a quedar, esta clase va a tener dos videos porque si no no vamos pues tenemos para acá más tiempo, ¿ya? Entonces, la próxima clase vamos a continuar con esto, con la diapositiva 31, evaluación de la función tubular, ¿ya? Básicamente, aprendan esta partecita, este cuadrito, lo que estamos haciendo es evaluar cada función del riñón. Y ahora vamos a hablar de la densidad urinaria, dosmolaridad, el pH, expresión de amón y expresión de hidrófono. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Todavía están ahí? ¿Ya se fueron? ¿Ya? Léanlo, revísenlo. Si hay alguna duda, la próxima clase me la hace. ¿Ya? Entonces, nos vemos la próxima clase, chicos, que les vaya muy bien. Un abrazo a todos, cuídense, cuídense a su familia. Nos vemos. Gracias. Buenas tardes, doctor. Buenas noches. Gracias. Buenas tardes. Que nos vean bien, chicos. Gracias. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Buenas tardes, por favor.